¿Cuál es la opinión de APROS en torno a esto que ha anunciado en conferencia de prensa el Colegio de Farmacéuticos ayer el corte de servicios desde el próximo 29 de mayo? Y con lo que esto significa, ¿no? 600.000 afiliados afectados, Enrique. Bueno, en primer lugar le quiero decir que este corte ya viene siendo anunciado por el señor Daniel como amenaza permanente. Y en realidad él sabe perfectamente que está convocado a un diálogo con la industria, que es con quien ellos tienen, cuando digo industria me refiero a la industria de los laboratorios. De los laboratorios, sí. Ellos dicen lo contrario, ¿no? ¿Qué dicen? Que no han sido invitados y que no forman parte de las negociaciones con los laboratorios. No, eso es mentira. Usted puede comunicarse con los presidentes de las cámaras que probablemente sean, en ese sentido, seguramente van a ser sinceros, y saben que han recibido llamadas telefónicas el lunes, el viernes pasado, para ser convocados a una reunión con la industria de laboratorios, ponerlos al tanto de las mejoras de financiamiento del sistema, las propuestas que tenemos para formularles al respecto, lo referido a la cobertura al 100%, que es donde más pueden sufrir el problema financiero. Pero la verdad es que antes de sentarse a hablar, plantea un corte de servicio. Pero bueno, es un estilo de él. Es un estilo de él. Lo noto como escéptico. Lo que quiero llevar es tranquilidad de que el APRO ha hecho el esfuerzo necesario para que cobren antes de los 30 días de fecha de la facturación, o presentada la resta. ¿Están cobrando antes de los 30 días? ¿Están cobrando antes de los 30 días? Los farmacéuticos lo tienen garantizados, lo hemos dicho en el comunicado que ustedes tienen, todos los medios de prensa lo tienen, firmado por el doctor Raúl Pistorio y por mí, que va a ser aplicado a partir de la próxima liberación, no obstante que sabemos, o por lo menos eso nos ha informado la industria, que ya ha adelantado lo referido al mes de marzo. Este es un tema que tendrían que discutirlo con la industria farmacéutica. Claro, lo que pasa es que los farmacéuticos... Yo quiero aclararle algo, una cosa. Este sistema de contrato con los laboratorios, y que los laboratorios tengan contrato con las farmacias, es un sistema que se replica en varias obras sociales, incluido el PAME. El PAME no tiene contrato con las farmacias. Bien, Enrique, entonces usted se muestra escéptico en torno a que se pueda llevar adelante este corte de servicios, porque dice usted, lo vienen anunciando desde hace bastante tiempo, y usted dice que los plazos son no más de 30 días. Los plazos... De pago, ¿no? ...que nosotros hemos comunicado que se van a llevar adelante, no son más de 30 días, y esto está garantizado. Está garantizado. Ahora, lo que yo quiero llevar es tranquilidad a los afiliados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de sostener un sistema que contiene a todas las farmacias. Está bien, pero ustedes tratan de llevar tranquilidad a los afiliados, Masa, pero si el 29 corta el servicio a los farmacéuticos, ¿qué van a hacer los afiliados? Yo quiero decirle que no todas las farmacias piensan lo mismo. No todos los farmacéuticos tienen esa actitud, en realidad, de intolerancia, porque antes de hablar, amenaza con un corte. Si lo están convocando, precisamente, él lo ha reconocido. A ver, él va por una rentabilidad mayor. Él ya lo ha dicho, en reiteradas ocasiones lo dice en su nota. Ajá. Va por una rentabilidad mayor a los farmacéuticos, dice usted. Bien. Él va por la recuperación de una rentabilidad de un negocio. Bien. Yo le quiero decir esto. Él lo dice en su página, que está retrasado el precio del medicamento. Bien. Le gustaría que se aumente el precio. Está claro. Lo que no logra, por Moreno, lo quiere sacar de los afiliados.